Hola, bienvenidos al proyecto de automoción de Casillo Madrid Bueno, para iniciar este proyecto, obviamente, una caja de herramientas baratita 70 euritos de un amiguete Y ya tenemos aquí un poco, la vamos a bajar Tenemos aquí un poquito el artífice de nuestro proyecto Motor de arranque de un ligero 88, pero de una versión moderna Lo importante para mí, básicamente, es conocer las piezas Conociendo las piezas, nos vamos a su funcionamiento Y acto seguido, pues a los conceptos de las posibles averías que puedan tener Bueno, pues, esto es un motor de arranque Vamos a ver, vemos las características técnicas, porque así, leyéndolas, pues es como un guión Simplemente vamos a ir deduciendo Es un Fensa, tenemos aquí modelo MRF12 Y luego tenemos aquí JFSS Bueno, vamos a ver la herramienta que nos hace falta para desmontar este motor de arranque Bueno, pues nos hace falta, en principio, aquí tenemos una combinación Lo vamos a mover un poquito por acá Una llave de tubo de 13 Una llave de 10 Un torna de estrella, como lo llamamos vulgarmente Y una llave de 8 Bueno, pues, con esta herramienta que tenemos aquí Este material, este maneral Y esto para mí es muy importante Porque resulta que yo la memoria la perdí cuando nací Os voy a contar un chiste Que me ha contado un maestro mecánico impresionante Se dedica a hacer máquinas de compactación Y de tratamientos para la realización de De aplicación de asfaltos En distintas materias Es un fuera de serie ¿Sabéis en qué forma, de qué forma y de qué manera Se dice democracia en chino? ¡Chanchullo! Bueno, a lo que vamos Vamos a empezar a desmontar Y vamos a empezar Por la carcasa ¿Veis aquí? Le vamos a poner Carcasa 1 De la parte superior ¿Veis aquí? Luego tenemos aquí El inductor Que es esta pieza 2 Y El final Y por las escobillas 3 La parte superior Vemos aquí El automático Y el tornillo Que Pasa A lo que es La palanca expulsora O En algunos sitios le llaman tirador Luego son conceptos De los propios De los propios profesionales Que Habrá cada uno Vamos a empezar A desmontarlo Y vamos a empezar Por Desconectar El cable de unión Del automático Al inductor Perdón Al inductor Llave de 13 Rápidamente Manejo De destornillador De profesional Desconectamos Por aquí Un tornillito Traseguido Una arandelita Y nos vamos Al siguiente Esto es rápido Porque obviamente Está practicando Es un guión Y como dice Berto La segunda Es más interesante Podemos ver aquí Ya sale Vamos a ver Si lo podéis ver aquí Estas arandelitas Que vemos aquí Nosotros la llamamos Grover No sé si hay otro nombre Por ahí Bueno Pues acto seguido Lo que vamos a hacer Es ir colocando Sectorialmente Bueno Acto seguido Nos vamos ahí Al tornillo del transportín La base Que estamos trabajando Es una base De cedera de aluminio Esta es una carcasa De cedera de aluminio La tenemos En este caso Parece que sale Un poco duro Los tornillos Hay veces que se cabrean Y los mecánicos Más Bueno Veis que está un poco Obviamente Desgastado Por el transportín Acto seguido Cogemos Estamos en su sitio Ya tiene una marca Pero yo como Soy maniático Del marcaje Pues Por si acaso Soy maniático Del marcaje Es como El pulgartito Va marcando Por a donde Quiera que va Con eso De tirar los Bueno Pues ya veis Sale perfectamente Porque obviamente Ya Lo hemos desmontado Antes Con el fin De que se Se haga Poco pesado Y a la vez Ya hemos limpiado Las piezas Y tenemos Perfectamente Bueno Cogemos La grover Y la plana Dos Grover Y dos planas En este caso Bueno Pues Para mi Va a ser más sencillo Volverlo a colocar Me dicen Mis maestros Que si no sé Cuáles son los tornillos Y pues no Sé Un poco Pero No hasta Este punto Bueno Aquí ya vemos El automático Que está desmontado Casi Para que lo terminemos De ver Quizá le voy Muy rápido Vamos a coger Vamos a cambiar Esta llave De hecho Y le vamos A poner Una punta De estrella Nuevamente Sacamos El tornillo Como podéis ver Vamos a ir colocando Soy muy desordenado Espero que vosotros No seáis iguales No seáis iguales No seáis iguales